Este convenio ampliatorio lo que permite es justamente utilizar los canales informáticos, los canales virtuales que tiene la Cancillería con los diferentes consulados para permitir también a nuestros compatriotas, a nuestros ciudadanos, que puedan efectuar el cambio de domicilio en el exterior y que puedan registrarse. Como todos sabemos, el voto para nuestros compatriotas es voluntario. Nuestro absoluto compromiso desde la Cancillería con la democracia, por supuesto, y con este proceso electoral de febrero del año 2017, que ya se avecina rápidamente, y qué bueno que podamos el día de hoy volver a ratificar este firme compromiso con la democracia y con la democracia en el exterior, con el derecho al voto que hoy, afortunadamente, para orgullo del Ecuador, del que gozan nuestros hermanos y hermanas migrantes, no solamente para elegir autoridades nacionales, presidente, vicepresidente, etc., sino también el derecho que tienen a su propia representación legislativa, que es un aspecto muy novedoso. Alrededor de 115 países en el mundo otorgan el derecho al voto a sus ciudadanos en el exterior, pero muy pocos países en el mundo otorgan también ese derecho a la autorrepresentación, a la representación legislativa propia, como sí lo tiene el Ecuador. El obvio del Ecuador El obvio del Salvador El obvio del Ecuador El obvio del Ecuador El obvio del indoors